Don Emil Jahuite está, él es el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Por qué se han tardado en este caso de Santa Bárbara que deben 19 mil? De Intibucá. De Intibucá, perdón. 19 mil personas deben y son millones que deja de percibir la empresa. Buenas tardes, don Emil. Don Rómulo, don Cristóbal, gracias por la oportunidad. Efectivamente, estamos trabajando a nivel nacional y hemos tenido pues una imposibilidad para tener la recuperación de esas cuentas por cobrar. Hoy lo que hemos hecho, primero formar los equipos a nivel nacional y estamos dando cuotas de cuentas por cobrar a cada jefe de sistema y vamos auditándolos posteriormente nosotros con un equipo desde Tegucigalpa. Solo para decirle un dato bien importante, hemos recuperado casi 70 millones en 8 días, aproximadamente 15, 18 millones en Centro Sur, que es Tegucigalpa, el Sur, Olancho, el noroccidental creo que son como otros 13, 14 o 20 y Atlántida en otras partes. Y hemos tenido que estar haciendo un esfuerzo extraordinario. ¿70 millones solo en 8 días? En 8 días, pero el esfuerzo es grande salir a las calles, estar cortando la energía y es una obligación pagarla. Por otro lado, hay mucha irresponsabilidad adentro del ENE que no se ha hecho el esfuerzo necesario para tener un control absoluto de las cuentas, además del robo. Entonces aquí lo llevo a decirle, el presidente Hernández toma la decisión y nombra a un comisionado presidencial para el hurto de energía que ya está en funciones y ya está haciendo las investigaciones respectivas y se va a entregar en el hurto directamente en energía que eso nos ha hecho mucho daño. Yo entiendo, hay muchas quejas del ENE a nivel nacional, comprendo muy bien mucha gente que no hay energía en ciertos lugares, a ese problema lo podemos debatir y explicar. Estamos en problemas de generación por efectos del clima, por efectos de la sequía tan fuerte que hay en Honduras que nosotros no lo hemos presentado públicamente como pacientes. Pero el problema es igual. Es una gran parte de producción de la energía a través de agua y tenemos los embalses súper bajos porque ha habido sequía. Y en otros lados tenemos también recalentamiento de líneas permanentes, además del gran consumo de energía que está teniendo la población. Todo ese montón de factores nos están afectando fuertemente. Estamos en un pleno verano, todavía no llueve y la gente sigue consumiendo fuertemente y por otro lado no quiere pagar y se enoja. Yo creo que aquí lo que quiero dejar claramente establecido es que la orden que tenemos y que hemos tenido siempre es que nadie puede tener ningún privilegio. Pero todo se le debe cortar la luz. Y eso es lo por eso es que no hemos tenido la capacidad ni tecnológica ni logística para poder contar a partir de a nivel nacional. Entonces recurrimos a otras situaciones como la orden estricta del presidente nombraron como comisionada específicamente para el orto de energía. Y yo tengo una consulta, don Emil, en aquellas zonas calientes, que allí no hay gobierno, allí no hay autoridad, allí son otros sectores los que mandan. ¿Cómo va a penetrar allí la empresa para recuperar también esos dineros? ¿Y cuándo retoman los recortes? ¿Y cuánto es lo que proyectan regaudar, don Emil? Mire, nosotros tenemos una mora de aproximadamente 3.000 y pico millones, que ahí está la mora del gobierno, ¿verdad? Pero recuperable creo que tenemos entre 800 a 1.000 millones reales. Contestándole a Cristóbal la pregunta de las zonas calientes, mire, ahorita estamos entrando entre los más grandes, vamos a ir bajando, bajando, hasta entrar directamente a las zonas calientes, vamos a tener que entrar con fusiones y vamos a entrar con los fiscales y con todo el equipo que se ha asignado a través de la presidencia de la República. Yo creo que este tema es un tema que tenemos días de estarlo viendo en los medios. Hemos hecho un trabajo fuerte, por otro lado, de reestructuración de la empresa, hemos hecho un trabajo fuerte para que pueda venir un operador, que es los fideicomisos, etcétera, lo que todo el mundo sabe, pero el orto de energía nos está complicando, por un lado. Y por otro lado, no el que hurta, sino que sigue corriendo el contorno, quiere pagar, y entonces estamos recorriendo esto. Yo, nosotros, este equipo a nivel nacional va a ser permanente, no lo estamos quitando, se está trabajando, hay un número 118, por favor, porque ahí pueden ponernos las denuncias ahorita de la gente que está conectada o las emergencias que hayan, y estamos trabajando fuerte, estamos haciendo lo posible. Sí hemos recuperado bastantes recursos, lo que pasa es que es tan grande, la magnitud es tan fuerte que se nos ha sido difícil. Pero sí estamos trabajando, es importante, nosotros oímos y estamos monitoreando cada rato las quejas en el lado de Atlántida, por ejemplo, tenemos problemas serios de generación de energía, sí. Y ahí estamos buscando la solución, el presidente nos dio las instrucciones de ver cómo resolvemos el problema, porque es de transmisión y de generación. Ambas cosas. Las dos cosas tenemos problemas en la zona Atlántida hasta pegar a Trujillo. Y en otros sectores también, los embalses nos han bajado mucho, hemos perdido 60 megas en el cajón, por ejemplo, hemos perdido el 20% de producción de energía en lo que es Cañaveral, el NIS, pero también ha bajado bastante el embalse. Todos los embalses mal todos los privados y ya están también saliendo los ingenios azucareros que producían a través de biomasa o del bagazo de la caña, pero el consumo sigue.